¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las rimas salen mejores cada vez que grabo Camino seguro, tengo el mundo entre las manos Ustedes síganme juzgando Mientras me la paso de borracho y marihuana Con la banda siempre cotorreando Fumando de la verde para mantenerme sano Me volví más bueno en esto que hago Bendito micrófono Estamos sonando Todo con esfuerzo Yo lo fui logrando Le soltaron la cadena al perro más bravo En las malas siempre batallado Marcando terreno en donde quiera que me paro Ya notaron que no andamos jugando Nadie se preocupó por mí Ahora todos están hablando Arbol torcido que nadie se tomó la molestia Para enderezarlo Me tomé mis riesgos Y mírame Estamos ganando Estamos ganando Me jugué la vida como jugaba los dados Con mi toque de María y la suerte de mi lado Tejido por la fe de mi rosario El que no arriesga no gana Lo estoy comprobando Me jugué la vida como jugaba los dados Con mi toque de María y la suerte de mi lado Tejido por la fe de mi rosario El que no arriesga no gana Lo estoy comprobando No te fijes como vengo Lo bueno es que ya llegué Tengo todos los poderes en el micro Un MC Con mis compas del ayer Unos jalan otros nel Pero me estoy dando cuenta Que me empiezan a temer El que come calladito Normalmente le va bien El que no enseña no vende Y de su pozo no salen Otros ven Realidades no saben Por la boca el pescado se aniquila Disculpen que no ven Por lo que estaba pasando En medio de la multitud Soliterio tal vez llorando Superar y soportando Por la vida seguimos rolando Derrima su contrabando Atacando como pitbull Defendiendo la cultura Pintarraya en el cantón Soy amante de elecciones Componente de elecciones Allá como tú lo tomes Sé muy bien por qué razones Hago esto por cojones Porque puedo y tú no puedes Porque apuesto que es un Vamos bien cabrones Abrones 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 ¡Gracias!